Puerto Rico gana Eso, buenas noches familia, ya comienza tu favorito Puerto Rico gana Y ya llegó el único animador que trató de colarse en los Grammys Él es Alex D.J. Que no pare la diversión, que no paremos de bailar Que no pare Alex D.J. Viene muchachos, va para arriba, viene, viene que estamos en vivo, vamos arriba, está maestro Estamos en vivo, vamos arriba, vamos arriba Pasito, el pasito, el pasito, viene Mucha, mucha, mucha cosa buena Vamos arriba Muy riguardo, ponme la música, bailalo, hoy es lunes, vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Oye, maestro Hoy estamos para pasarla bien, esta es la terapia, Puerto Rico gana Vamos a pasarla súper bien Oye, mira los técnicos, mira los técnicos, la camisa, mira los técnicos, la camisa ¡Ey! Ave María Eso es, muchachos, los técnicos de Telemundo Digo, eso no lo hace Alexandra Fuentes ¡Aaah! ¡Aaah! Digo ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora, ahora el lunes que viene, mira, allá los muchachos, Alexandra a las 12 ¡Aaah! 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 Sí, tú sabes Sí, tú sabes ¡Aaah! 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 Y lo peor de todo es que ella lo busca por intercambio, yo no ¡Aaah! 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 ¿Te pidió el teléfono a las camisas? ¡Lo sabía! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Aaah! 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 ¡Uy! Puerto Rico gana dos horas, los Grammys, todas las noticias, todo brutal, todo el día. Mire, un resumen de lo que pasó ayer, vamos a verlo, vamos a verlo por ahí. Pasa al frente un 81%, se llevó los mil dólares. ¡Hoy se canta! Esos, mire, yo le traigo el cheque por aquí de los seis mil dólares. Tráiganme el cheque de los seis mil dólares. Los seis mil dólares para Marisol. ¡Eso! Y lo importante es que ya se fue los seis mil pesos, pero mañana, mañana empezamos nuevamente con mil dólares. ¡Eso! Así que los que están registrados, siguen. Usted no se tiene que registrar ya, los cincuenta mil que se registraron ya van a seguir. Mire, Marisol Estrella, Marisol Estrella fue la señora, para los que no vieron el programa ayer, fue la señora que salió el primer nombre el viernes en el sorteo. Ella fue el primer nombre que salió en el sorteo el viernes, que no la pudimos llamar porque se fue, hizo un refresh, pero lo justo era que la llamáramos a ella. Rápidamente al otro día buscamos el nombre en toda la plataforma, la encontramos, ella nos dijo las claves y lo justo era que le entregáramos los seis mil dólares, hizo las claves y se llevó los seis mil pesos. Pero, no obstante, hoy seguimos el sorteo y comenzamos con mil billetes. ¡Eso! ¡Mil pesos! O sea que hoy hay sorteo. ¡Ay, ay, ay! Vamos por mil pesos y escúcheme bien, si usted se registró ya, no se tiene que registrar nada más, está ya en la lista. O sea que esta semana, si usted se registró en el sorteo, ya está ahí. O sea, vamos a estar usando los que ya estaban y si hay alguien que todavía no se ha registrado, puede entrar a ganapuertorrico.com. Óyeme, así que ya mismo voy a dar tres claves. Muchachos, quiero que se vayan los mil pesos hoy, por favor. Mire, apunte las claves. Son tres claves. Y le vamos a dar los mil pesos porque seguimos, porque Reymundi le hizo una apuesta y él y Reymundi ahí bailó. Muy bien. Ahí está. Soy. Mis amigos, hoy el sorteo es por mil dólares. Buenísimo. Van a salir tres claves. Yo voy a estar llamando ya mismo. Si la persona me dice las tres claves, se van los mil dólares hoy. Si no se van hoy, se acumulan para el miércoles, que serían dos mil. Y obviamente me gustaría que se fueran, pero si no, se siguen acumulando. Así que seguimos con el sorteo. Hay mucho dinero. Y que noche ayer en Hexatlón, Nicole se llevó una guagua cero millas y Javier el boricua se llevó mil dólares. Además, nosotros logramos ubicar los datos del primer nombre, que fue nuestra amiga, que se llevó los seis mil. Así que estamos, mira, bien, 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 bien contentos. Pero vamos a comenzar rápidamente, señores y señores. ¿Qué dice Finito, Yadie? Gracias a Direct TV con el mejor entretenimiento para tu hogar. Bueno, yo tengo por vía Zoom. Tengo por ahí a María. María, buenas noches. Buenas noches. María, bienvenida a Puerto Rico. ¿De qué pueblo no está hablando? De Humacao. De Humacao. Mira, ¿y con quién está ahí en su casa? Con mi nene y mi esposo. Muy bien. Mire, su chico, el nene la puede ayudar, mi amiga, y su esposo también. Y quiero que todo el mundo juegue en su casa. Estamos buscando cómo se llama la película de nuestra buena gente. El juego se llama ¿Qué dice Finito? Y está buscando la película de Direct TV. Vamos a ver. Mira, Puerto Rico se merece el mejor entretenimiento. Y por esto, la gente de Direct TV llega para ofrecerte, mira, la mejor experiencia. Al cambiarte, te darán HBO con HBO Max libre de costo hasta por 12 meses sobre 10,000 horas de entretenimiento y estrenos mensuales que incluyen las películas más esperadas. Además, recibir la mejor calidad de imagen y sonido. Cámbiate hoy con planes sin contrato. Oye, bien fácil, te puedes suscribir ahora mismo llamando al 620-5215-220. porque Direct TV es todo lo que quieres. Bueno en su casa juegen con nosotros cómo se llama la película. Hoy yo creo que la van a adivinar. Vamos a ver, María, ¿preparada? Sí, vamos a ver, sí. Usted de qué área de Humacao, María?. de Ciudad Cristiana. Ciudad Cristiana queda yendo para la playa de Humacao. Muy bien. Perfecto. Ciudad Cristiana. Por allá, sí, sí. Saluda a la gente de Humacao. Saluda a Karen por allá. Ciudad Cristiana, mi hermana. Muy bien. Bueno, María, ¿cómo se llama la película? Por 200 dólares. Primera actuación del super actorazo finito. ¿Cómo se llama la película? Jueguen en su casa. ¡Cue! ¡Cue! Vamos a ver. ¡Ajá! ¡Qué rayos! ¡Ajá! Está apretadito, papi. ¡El calzoncillo! ¿El qué? ¿Cómo se llama? El nene, ¿qué dijo, María? Sí, sí. ¿Qué tú dijiste? El señor ¿El señor qué? ¡Canzoncillo! ¡El señor! ¡El señor ¡Canzoncillo! ¡El de los... El de los... ¡Capitán ¡Canzoncillo! Yo creo que no ese! Yo creo que no ese. Yo creo que no ese. Sí, yo creo que sí. No, no. Creo que no. Capitán ¡Canzoncillo! ¡Ay, ay, ay! Te voy a vender una clave María de Macao por 30 dólares, María. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo, cómo? María, te voy a vender la primera... ¿Y si con cuánto? ¡Por un peso! ¡Solamente un hueso! ¡Por favor, un peso! ¡Porque no quiero matar por 30 pesos, hijo! ¡Es un muchachado! ¡Va a quitar, hermano! ¡Cállate! ¿Cómo es que se llama el nene? ¿Cómo es que se llama el nene, María? ¡Isis! ¡Mira, Isis! ¡Isis! ¡Pégate a la cámara un momentito, Isis! ¡Pégate ahí! ¡Isis! ¡Mira! ¡Isis! ¿Tú no tienes asignaciones hoy, papá? ¿No tienes asignaciones? Que si no tienes tarea. No, no tengo tarea, no tengo tarea. Por un peso, María Isis. El título de esta película solo tiene una vocal. ¿Quién te lo metí? ¡Mueve pesos! ¡Eso está bien! El título de esta película solo tiene una vocal. Tengo la próxima... Esto se ha ido a nivel, pero estamos... gastando todo el presupuesto en este segmento. Siga aumentando, siga aumentando. Una producción increíble. ¡Wow! Tenemos la próxima actuación. ¡Quién! ¡No! ¡Qué arroyo! ¡Wow! ¡Firito está más apretado! La bella durmiente. ¡Eso es la bella durmiente! Él dice la bella durmiente. ¡Leo! María, escúchalo bien, que esa es una escena de la película. No, creo que no. ¡María! 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 ¡Pónmela ahí, María! ¡Mira, escúchame, María! ¡Escúchame, María! ¡Por un peso! ¡Escúchame bien! Próxima actuación. Primero, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Mira, ahí yo estoy escuchando a alguien que está hablando ahí. De verdad no sé, no. ¡Ajá! Bochinche ahí. Bueno, este... ¿Qué? María. La bella durmiente. ¿Eso no es? No, no es la bella durmiente. Próxima pista. Te la voy a vender por otro peso. Ok. Nos vamos ahora por 198. Personajes de cuentos de hadas. No, por un peso. Está bien, por un peso. Ahí está. Isis, ellos son personajes de cuentos de hadas. ¡Mira rayos! La película. Es uno de los cuentos de hadas. Ajá. Cuentos de hadas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! Pregúntame, pregúntame. Ok. Próxima actuación. Próxima actuación. ¡Cue, cue! ¡Cue! ¡Florazón espina roja! ¡Florazón espina roja! ¡Tranquilízate, burro! ¡Florazón espina roja! ¡Burro que habla! ¡Florazón espina roja! ¡Florazón espina roja! ¡Qué estorazo! María, ¿cómo se llama la película? ¡Florazón! María, ¿cómo se llama? Creo que es Jack the Giant Killer. Burro. Dárselo tú. Así es, Jack the Giant Killer. Mi esposo dice Jack... The Giant Killer. The Giant Killer. Ella se llama Fiona. Burro. Y él es el burro. ¿Trench? Ella es Fiona. ¿Cómo es? Él es el burro. ¿Trench? ¿Cómo se llama él? Dale, Trench. Trench. ¿Cómo se llama? Jack the Giant Killer. Jack the Giant Killer. Este no, la de Fiona. ¿Cómo se llama la película, María? Le dijeron burro a Pepe. ¿Alguien lo dijo ahí? ¿Cómo se llama? Trench. Trench. Vamos a ver si me da 198. ¡Sí! ¡Ay, María! Mira, le dijeron burro a Pepe. ¡Felicidades! Te llevaste 198 dólares. He quemado 2.000 calorías aquí. Primera clave. Primera clave por los 1.000 dólares. Atención. Anote. Primera clave, el productor. ¡Qué rayos! Hoy es el productor. Estefany. Primera clave. Anótenle en su celular o anótenle en un papelito. Voy a estar llamando. Si usted se inscribió esta semana, está inscrito. No se tiene que inscribir nuevamente. No va a salir porque no se puede inscribir dos veces. Así que si usted se inscribió esta mañana, esta semana, está inscrito para los 50.000. No se tiene que anotar de nuevo. Si usted se inscribió ya la semana pasada, está ahí. El productor. Primera clave por los 1.000 dólares de hoy. La clave es el productor. Vengo con eso ya mismo. Apunte las claves, por favor. Y nos vamos con la puerta del dinero. Jadie. Con la mayor variedad de muebles 100.000 en nuestros amigos de Rooms to Go. Oye, tengo por ahí ya preparada. Ibeli, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres? De Bayamón. De Bayamón. Ibelis, yo tengo 400 dólares hoy que son buenísimos para que te los lleves para el pueblo de Bayamón. De la 1 a la 20. ¿Qué llave es la que abre la puerta, Ibelis? La 11. 11. Vámonos con la 11. El confeti está listo. Ibeli, coge la 11. Vamos a ver. Buena suerte, Ibelis. ¿Se irá para Bayamón? Ay, ay, ay. La 11. Ahí está la 11. Ahí está la 11. Ibelis. Ibelis, la 11. Y, y. No. Ay. No, no en la 11. Gracias, Ibelis. Información importante. Sigue la venta del 30 aniversario de Rooms to Go. Busca nuestro shopper con ofertas en financiamiento de 50 meses sin intereses hasta mayo del 2025. Y con cómodas mensualidades desde 14 dólares en compra de 599 en adelante. Amuebla la habitación que quieras con los grandes ahorros en toda la mercancía. Salas, comedores, juegos de cuarto y muebles de patio. Se celebra con las grandes ofertas de aniversario de Rooms to Go. Y mira, arranca para allá porque esto es válido hasta hoy, 15 de marzo. Aprovecha, Rooms to Go, los número uno en Puerto Rico. Tengo Esperanza por ahí. Esperanza, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bienvenida. ¿De qué pueblo viene, Esperanza? De las piedras. De las piedras. Muy bien. Esperanza, de la 1 a la 20, ¿qué número es la que abre la puerta? La 13. La 13. Dale con la 13. Esperanza, que tenemos Esperanza, que Esperanza se la lleve. Vamos a ver. La 13. Ay, ay, ay. Esperanza para las piedras. Vamos a ver. Qué nervioso. ¿Entra o no entra? Ahí está. Esperanza, de las piedras. Vamos a ver. Y, no, no es la 13. Gracias, Esperanza. Voy con el próximo participante, Alice Marie. Alice Marie, bienvenida. Buenas noches, bienvenida a Puerto Rico, Ghana. Ahí está, Alice Marie, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Y usted, de dónde viene? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y usted está retirada? ¿Trabaja todavía? Cuénteme un poquito de usted. Incapacitada. Muy bien. Que está en su casita tranquilita. Correcto. Muy bien. Alice Marie, ¿qué número es la llave para que se lleve los 400 dólares? 16. Vámonos con la 16. El confeti está listo. Vamos arriba. El confeti está listo. Vamos a ver. Ponchame ahí la 16. Vamos a ver de Bayamón. Ay, Alice Marie. 400 dólares. 400 dólares. ¡Ay, Alice Marie! Alice Marie, 400. ¡Sí! Coge el Alice Marie. Coge ahí el maletín. Sí. Que coge el maletín, Alice Marie. Son tuyos. Muchos premios. Mira, mira, mira el número aquí. Era el 16. ¡Eso! Alice Marie, ve al micrófono, mi amor. ¿Qué va a hacer con esos 400 dólares? Eh, pagar deuda. Pagar deuda. ¿Y usted vino ya con ese pensamiento que era la 16 o lo escogió hoy mismo? No, ese es mi número porque yo nací un día 16. Ah, que usted ya venía con el número ya en su mente. Sí. Muy bien. Alice Marie, muchas felicidades. 400 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Gracias. Muchas felicidades. Se fueron los primeros 400. ¡Eso es! Oye, óyeme, y ya yo tengo aquí cuántos chicles hay. ¡Ay, ay, ay! Quiero que todo Puerto Rico juegue. Llegó el momento que usted juegue. 641-21-78. 641-21-78. Cuente, cuente, cuente. Vamos a ver. Primera llamada. Hello. Le voy a dar una clave. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Verónica. Verónica, ¿de qué pueblo es usted? De San Juan. De San Juan. Verónica, mire los chicles. Ok. Cuente, cuente. Rojo, azul, amarillo. Cuente, cuente, cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 11. Te voy a dar un labio en bueno. Ok. 500 no son. Ok. Ni 400. Tampoco. Ni 300. ¡Ey, ey, ey! Ni 200. ¿Cómo? Hay menos de 100. ¿Es menos de 100? Hay menos de 100. ¿Qué rayos? Se cerró esto. El productor me acaba de mirar mal. Hay menos de 100, mi amor. Menos de 100. Por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? 97. 97. 97. Ay, ay, ay. No. Hay menos de 97. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Menos de 97. Menos de 97. Entonces cerró. Menos de 97. Próxima llamada. Hello. Ajá. Buenas noches. ¿Quién me habla? Es María Ramírez. María. 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 Sí. María, ¿de qué pueblo es usted? San Lorenzo. De San Lorenzo. María. Hay menos de 97 chicles. ¿Cuántos chicles hay? Bueno, pues. 95. Ay, ay, ay. No. Hay menos de 95. Gracias por haber participado. OK. Menos de 95. OK. Los de posterior. Que se quedaron. Que no pudieron abrir. Porque mi amiga se llevó la llave. Y le vamos a dar la oportunidad. Aurora. Buenas noches. Buenas noches. Venía para la llave, pero se lo llevaron antes que usted. Así que le voy a dar la oportunidad, Aurora. Hay menos de 95 chicles. ¿Cuántos chicles hay? Por 200 dólares. Vamos con 60. ¿60 qué? 60. ¿60? Sí. No, hay más de 60. Próximo participante, Aurora. ¿Me queda alguien más ahí? Gracias. Próximo y posterior. Hay más de 60 y menos de... Ponmele ahí. Menos de 95 y más de 60. Menos de 95 y más de 60. Se van ahora. Ramón. Aquí hay más de 60 chicles y menos de 95. ¿Cuántos chicles hay? ¿83? ¿83? ¿83? No. Hay menos de 83. ¿Me queda alguien más? Anda. Pase por ahí rapidito. Más de 60 y menos de 83 chicles. Ay, ay, ay. Está entre eso. Próximo. Cintia. Hay más de 60 chicles y menos de 83 por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? 73. ¿73? A la una, a las dos y a las tres. No. 68. Gracias por haber participado. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Quería que se lo llevaran. Pendiente. Vengo con los mil dólares ahora. Ganapuertorico.com. Entra ahora. Si no te has inscrito.